Matías estaría contento. A la una, a las dos, a las tres. A un mes del trágico accidente en la avenida Constitución y Carvallo, que causó la muerte del motociclista de 16 años, Matías Acosta, sus familiares y amigos realizaron una suelta de globos para pedir justicia por el joven. La verdad que nos conmueve demasiado estar en el lugar del hecho. A un mes, parece que habría sido ayer. Lo esperamos todos los días, pero bueno, sabemos que no va a regresar. La justicia está avanzando bastante en este proceso penal contra Goyeneche y la verdad que estamos muy satisfechos por el paso y por las formas en que se está trabajando el caso. La verdad que no queremos que sea un caso más. Queremos que no haya más beneficios para los homicidas al volante y que haya justicia para Matías. Las pericias dieron que venía a 100 kilómetros por hora, a una cuadra le dio amarillo, a 25 metros ya tenía rojo y si venía a la velocidad precautoria que tenía que haber venido, lograba frenar y no se lo llevaba puesto como lo hizo. En las últimas horas hubo avance en cuanto a la causa, ¿verdad? Así es. En la semana la fiscal a cargo, Martínez Ruiz, pidió la prisión preventiva, por lo cual en las horas el juez a cargo a randonea va a decidir si le da la prisión preventiva por el pedido de la fiscal o si le da el beneficio de arresto domiciliario como pidió su defensa. El día de hoy hubo una audiencia, ¿no? Así es, hubo una audiencia y mañana, más o menos en las horas de la mañana, llegando al mediodía, se van a dar a conocer justamente si le dan el beneficio de arresto, por lo cual nosotros estamos totalmente en desacuerdo y vamos a pedir por favor la prisión preventiva, la elevación a juicio y que luego de eso se dé la condena que se merece.